Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Cartelera de espectáculos, farmacias de turno. 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 Por favor, desocupe el intendente. Muchísimas gracias. No es solamente los chicos, el consejo escolar también. Eso es una boca loca. Aparte, ya he metido gente ahí, no sé, usurpado. Es tremendo. Gracias. Buenas tardes, TCN. Mire, yo hago un reclamo a los recolectores de residuos, porque en 71 y 8 hay dos bolsones grandes, debe ser de pasto, y no lo levanta el basurero, no lo levanta el otro servicio que hay, y la gente sabe cómo es. Ve basura y va acumulando más basura. Yo no me voy a hacer un planteo para el intendente, porque él tiene otras cosas más importantes, pero sí para los prestadores y para los encargados del servicio de recolección, además de los encargados de mantener la ciudad limpia. Muchas gracias. Buenos días. Hace más de un año que estamos sin poste de luz en las 65 y 86 sobre 65. Cansado de reclamar que hemos llamado ya hasta a los bomberos. Tenemos la luz al día, eso sí, ¿eh? Para colmo se quemó la otra columna que está sobre 86. Esto es una boca de lobo. Hola, sí, mi nombre es Susana López y yo llamo para agradecer a la persona que ayer me devolvió el documento, que lo habían encontrado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, FN. Estoy mirando el noticiero y veo que hay una emergencia comercial que la están pasando por televisión, ¿no? Yo me pregunto una cosa. El resto de la gente, los vecinos, no tenemos emergencia, no comercial, pero tenemos emergencia alimentaria y un montón de emergencias más. O sea, que a ellos hay la posibilidad de que se le rebajen cierto impuesto y al resto de la gente no. ¿Por qué esa diferencia? Si no tienen, no les da, no les rinde el comercio, que lo cierren y se dediquen a otra cosa. Es muy lindo trabajar acá en un mostrador calentito, seco, en fin. Pero quizás no hay otra cosa. No es que esté en contra del comercio ni nada por el estilo. Pero la ley debería ser para todos igual, no solamente para el comercio. Gracias. A continuación, farmacias de turno en Necochia y Quiquén hasta mañana viernes a la hora 9, de acuerdo a lo informado en su momento por el propio Colegio Profesional. Avenida 75, número 1503, teléfono 4288-92. Avenida 59, número 4726, teléfono 431-172. Calle 62, número 2946, teléfono 422-142. 517, número 1365, teléfono 452523. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía. OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 4248-68. Salas velatorias 69-2521. Falleció en nuestra ciudad a los 83 años, Angélica Esther Jiménez, viuda de Fernández. Sus arrestos son velados en Departamento 3, de calle 69, número 2547, y serán inhumados este viernes a la hora 9.30 en el cementerio municipal. Casa de Duelo, calle 26, número 3045, Necochea. Exequias a cargo de Casa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Falleció a los 48 años en la localidad de Juan N. Fernández, Walter Amílcar Brusa, Cucho. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa comunidad. Casa de Duelo, calle 30, número 1877, Juan N. Fernández. Falleció en Mar del Plata, Lucía Esther Sosa. Sus restos fueron trasladados a la localidad de Salmanuel, donde fueron inhumados en el cementerio de esa comunidad. Casa de Duelo, planta urbana Salmanuel. Falleció en Lobería a los 80 años, Teresa Elsa Victoria Núñez. Sus restos fueron trasladados a Necochea para su cremación en Las Acacias. Las Acacias, exequias a cargo de Casa Arano, Lobería y Las Acacias, cementerio, parque, crematorio y servicio de sepelio. Las Acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Resultados de las Quiñelas correspondientes a este jueves 13 de junio de 2019. El primero de la mañana en la ciudad, el 3.682 en los sueños, el 82, La Pelea. Primero Buenos Aires, 4.586, el 86, El Humo. Matutina de la ciudad, 2.179, el 79 en los sueños, El Ladrón. Matutina, Buenos Aires, 0.977, el 77, Las Piernas de Mujer. Cruz Roja Filial Necochea reiteró que se encuentra abierta la inscripción para la Escuela de Guardavidas de la Institución, ubicada en la calle 57, número 2873. Los interesados de Necochea, Quequén y la zona pueden presentarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 20 a 22. La cursada en este mes de junio será de lunes a viernes desde la hora 19. Diseño y Gastronomía. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea invitó a la especial feria que se va a concretar este sábado. Tendrá lugar en la sede gremial de la calle 63, número 2882, en el horario de 9 a 15. Habrá calidad y precios en todo lo ofrecido. Los interesados en participar pueden comunicarse con el teléfono 430703. El Mercado en tu Barrio. Este sábado se pondrá en marcha la quinta fecha del programa, la feria itinerante que organiza la Subsecretaría de la Producción de la Municipalidad de Necochea, para llevar a los vecinos artículos de primera calidad y a precios accesibles. El paseo estará ubicado sobre Avenida 75, entre calles 80 y 82, en el horario de 9 a 14. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiberCorp Personal.com. Nos unimos para que puedas llegar más lejos, para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande, para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiberCorp Personal Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, un lugar para el amor, por AMC, a partir de las 22 horas. Un año después de su divorcio, el veterano novelista Bill sigue obsesionado con Erika, la mujer que lo abandonó por otro hombre. A pesar de los esfuerzos de su vecina, él solo tiene ojos para ella. Y seguimos con el día sábado. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? El día viernes, el pasajero de McDonald, dirigió en su amorguicería en el sur de California. Se adueñó entonces de ese negocio y lo convirtió en la cadena de comida rápida más conocida de todo el mundo. Y continuamos con el día domingo. El día domingo, el pasajero, por Cine Canal, a partir de las 22 horas. Una mujer le ofrece a un empresario, que vuelve en tren a su casa, 100 mil dólares si le ayuda a encontrar a un pasajero oculto antes de la última parada. El hombre toma el dinero y en ese momento es consciente de que es víctima de un chantaje perverso. Y llegamos al día lunes. El día lunes, el libro de la selva, por TNT, a partir de las 20.01. Después de ser rescatado por la pantera en la selva, una manada de lobos cría al recién nacido Mowgli. La vida feliz y apacible junto a su familia adoptiva se rompe en mil pedazos cuando llega el peligroso tigre. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Segunda parte de los resultados de las Quiñeras Matutina Uruguay en el primer lugar, el 138, el 38 en los sueños, el aceite. Vespertina de la ciudad, 1999, el 99, los hermanos. Provincia Vespertina, 5.922, el 22, el loco. Dólar minorista en este día jueves, 13 de junio, para la compra, cotizó a 42 pesos con 42 centavos. Y la venta, 44 con 62. El euro para la compra, 49 con 11. Y la venta, 51 pesos con 97 centavos. El mercado bursátil, Merval, 34.444 puntos, una caída del 0,11%. Bovespa, 94.709 puntos, un aumento del 0,24%. Riesgo país en Argentina, continúa en baja, 6,08%, 849 puntos. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. TSN TSN Principales títulos de este jueves, una única lista en diálogo con TSN, el Intendente López se refirió a los armados locales en torno al nuevo Frente de Todos, del que pretende una concertación más plural con la participación de otros partidos políticos. El jefe comunal, que busca su reelección, descartó ir a la paso y resaltó, la idea es lograr acuerdos con todos los sectores para construir única lista. Avenida Iluminada en breve tiempo finalizará la obra de iluminación de un importante tramo de la avenida de Circunvalación entre las rotondas de las rutas 227 y 86. Y su concreción permitirá mayor seguridad para el tránsito vehicular por el corredor que rodea a las ciudades de Necoche y Quiquén. Falencia importante. La falta de hogares de tránsito y de familias cuidadoras para niños en situación de riesgo se ha acentuado en los últimos tiempos. La asesora de Incapaces, Silvina Besoín, dijo que es una falencia muy importante. Depósito para Agroquímicos, el sector industrial, contará con un centro de acopio permanente de envases agroquímicos. El subsecretario de Producción explicó que el proyecto, añadiendo que la construcción será financiada por una fundación privada que brega por el cuidado del medio ambiente. Robaron alimentos, delincuentes causaron un grave perjuicio en el merendero comunitario Más Vida, al apoderarse de la totalidad de los alimentos que reciben más de 25 niños menores de edad. El coordinador del lugar se quejó por lo sucedido, pero no descartó que se aldrán adelante de esta difícil situación. Pedido de ayuda solidaria. Vecinos con miedo, delincuentes ingresaron a robar y provocaron serios de daños en un autoservicio ubicado en 71 y 72. Su propietario señaló que los vecinos del sector sienten miedo y que extremarán las medidas de seguridad. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TSN Noticias. En este jueves, el lluvioso en estos momentos es apacible. La jornada muy baja la temperatura, 2 grados 2 décimas es lo que se indica. La humedad relativa en el ambiente, 94% y soplamientos del cuadrante oeste, noroeste a unos 4 kilómetros en la hora. Vamos a dar comienzo al informativo de hoy con la palabra de Adolfo Ávila, que es quien preside una unión de entidades deportivas y que están bregando por los intereses de los mismos. Entre otras cuestiones, se prevé la posibilidad de que dejen de abonar alguna de las tasas municipales. A partir de las reuniones que venimos manteniendo con el municipio y una que se realizó hace un par de semanas atrás en la terminal de ómnibus donde participaron en una jornada de trabajo los presidentes de los clubes, integrantes de la unión de clubes deportivos de Necochea y los responsables de las distintas secretarías de la municipalidad, se asumió el compromiso por parte del municipio y de parte de obras públicas de tratar de alivianar las cargas de las instituciones a fin de poder incorporar las obras que tenían los clubes ya realizadas y los que tienen en proyecto a fin de sumarlas a las actividades propias de cada club. Hoy, en el día de la fecha, se nos fue informado de que baja al Consejo Deliberante para su tratamiento y, si Dios quiere, su aprobación. La eximisión del pago de las tasas de construcciones por parte del municipio, que sería de gran ayuda y posibilitaría de que los clubes podamos ir por la autorización definitiva de cada uno de los clubes a fin de poder realizar las actividades pertinentes a cada una de las instituciones. ¿Es una carga que se le saca a los clubes y que al mismo tiempo significa un ahorro? Sí, sí, indudablemente. Primero que es una ayuda a la regularización. Segunda, damos un gran paso para la habilitación municipal definitiva, cosa de que estamos en falta la mayoría de las instituciones acá en Necochea. ¿Por qué? Porque necesitamos un gran desembolso nosotros de los erarios de cada una de las instituciones a fin de incorporar las obras porque son porcentajes. De acuerdo a la obra que haces, es lo que tenés que pagar. El hecho de que el municipio nos exceptúa de este pago y, aparte, nos colabore en la realización de los planos de los que nosotros vamos a incorporar, nos está allanando el camino y yo creo que es el momento y es el año para tratar de poner en orden y regularizar todos los clubes del partido. ¿Estiman que esta regularización a cuántas entidades comprende? De lo que corresponde a la unión de clubes deportivos y de acuerdo a lo que leí del proyecto de ordenanza o a la ordenanza municipal, es para clubes que tienen actividades federadas. O sea que nosotros podemos decir que las 11 instituciones integrantes de la unión de clubes deportivos y que nuclea alrededor de 10.000 jóvenes haciendo deportes son los que estarían dentro del alcance de esta medida. El Intendente Facundo López volvió de la capital federal y, tras el acuerdo entre Sergio Massa, del Frente Renovador y Unión Ciudadana, esto se llama ahora de otra manera, no cada partido tiene su nombre, sino que el Frente se denomina Frente de Todos. Tras este acuerdo, entonces, el Intendente habló sobre la manera en la que puede repercutir en el orden local. Realmente el día de ayer fue un día intenso, estuve en Capital Federal, estuvimos con todo lo que es el Frente Renovador, presentando los avales para poder participar en las próximas elecciones, pero además en la constitución de este nuevo Frente de Todos, que es una coalición no solamente de partidos para un programa electoral para estas elecciones, sino también es una coalición de gobierno, en la cual los 10 puntos que el Frente Renovador, ya en el Congreso 10 días atrás, le había sugerido a Sergio que emita, y que con anclaje en el partido justicialista hemos logrado realizar una concertación más plural, más grande de lo que involucraba el Frente Renovador, con una serie de aditivos para que a partir del 11 de diciembre, una vez que este frente sea gobierno, pueda transformar la realidad de todos los argentinos. Creo que, y lo vengo sosteniendo hace rato, lo que no podemos permitir es que a partir del 11 de diciembre siga esta política económica que ha dejado a miles de argentinos sin trabajo, a millones de argentinos abajo de los índices de pobreza, realmente es inaudito que en la Argentina 6 de cada 10 pibes estén abajo del límite de la pobreza. O sea, me parece que tenemos que reestructurar el gobierno, cambiar la política económica, permitir que las pymes vuelvan a subsistir, fíjate lo que está pasando en Barker, acá cerquita, Loma Negra. Esa noticia es todos los días a lo largo y a lo ancho del país, realmente es un gobierno de pocos para pocos y nosotros lo vamos a transformar en un gobierno para muchos. En ese esquema se inscribió el frente, frente de todos, me parece que realmente vamos a estar representados las fuerzas políticas, son más de 15 fuerzas políticas que están representadas en este frente. Que vuelvo a decir lo mismo, es una coalición de partidos, una coalición gubernamental que nos va a permitir ser gobierno y mantener nuestras políticas a partir del 11 de diciembre. Cambiamos de tema, ya vamos a escuchar nuevamente al Intendente hablando de que quiere una única lista, sin paso aquí en Necoche, entre estas fuerzas políticas que conforman el frente de todos, más allá de que hay quienes siguen bregando por participar de estas internas y ser precandidatos a Intendente. Pero lo que pretende el Jefe Comunal es que no haya paso, sino que se logre un consenso entre todas las fuerzas. Vamos entonces ahora a información del ámbito policial, en este caso se trata de robos de alimentos en un merendero. Delincuentes ingresaron en el merendero comunitario Más Vida, de donde se alzaron con los alimentos con los que se asiste a más de 25 chicos, en su gran mayoría menores de edad. El hecho fue cometido entre la noche del lunes y la madrugada del martes en calle 79, número 3852, entre 82 y 84, sector del barrio de empleados municipales. El coordinador, Carlos Carrizo, indicó a TCN Noticias que los autores violentaron el candado de la puerta principal alzándose con bolsones de azúcar, arroz, 20 latas de duraznos, una horma de queso y la totalidad de los cubiertos. El hombre no ocultó su bronca por lo sucedido al puntualizar que hacemos un esfuerzo muy grande para darle de comer a los chicos. Es una desgracia para mí y mis compañeros. El merendero colabora de manera solidaria tres veces por semana con la dieta nutricional de niños entre 3 y 15 años de edad. Este lunes el lugar fue visitado por el grupo Peluquería Solidaria que compartió una jornada de actividades recreativas, cortes de pelo y maquillaje artístico, además de haber colaborado con la donación de alimentos. El encargado también refirió que tuvo que aportar cubiertos y destacó la ayuda de algunas personas que permitió que los niños continúen alimentándose. No obstante, las pérdidas causaron un golpe muy duro e indignación. No bajaremos los brazos y le pondremos el pecho a esta situación que nos toca vivir. Con la ayuda de todos vamos a salir adelante, expresó Carrizo. Quienes quieran colaborar con el merendero Más Vida llevando donaciones de todo tipo de alimentos, lo pueden hacer durante los días lunes, miércoles y viernes en la dirección antes mencionada. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Noticias. Es la primera, ya volvemos, tenemos más información. En julio, vení a correr a Necochea. Aventura Invierno, este 7 de julio, te invita a correr 21, 10 o 2K. Recorre los mejores paisajes de Necochea. Inscríbete en actitudsolidaria.com.ar El próximo 7 de julio llega Aventura Invierno. Esta edición, no te quedes con las ganas. ¿Te acordás cuando en la provincia convivíamos con las mafias y nadie nos protegía? Eso desde hace 3 años empezó a cambiar. Antes convivíamos con el miedo de ir a la cancha y ser rehenes de los barras. Ahora vivimos con la firmeza de dejarlos afuera. Ya logramos que 3.000 barra bravas no puedan entrar a una cancha y jugamos más de 460 partidos con público visitante para que el hincha de verdad pueda volver a los estadios. Esto no es un relato, estos son hechos. Todavía no terminamos, pero estamos dando todas las peleas que hay que dar para vivir más seguros. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Hace un año pusimos en funcionamiento el Centro de Atención al Vecino, un servicio para canalizar todos los reclamos y consultas. Con el Centro de Atención al Vecino, estamos conectados a través de tres canales. Una oficina central, la línea telefónica 147 y la aplicación Voz con Voz. A través del servicio del 147 superamos los 17.000 llamados y dimos solución al 82% de tus reclamos. Hoy la línea telefónica funciona durante las 24 horas. Un servicio que abrimos para agilizar las respuestas a tus demandas. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. El Senado, ¿influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo, sí, porque sancionó la Ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo. Senado bonaerense. Lo que votamos te beneficia. Ahora tus sábados son deluxe. Porque te mereces lo mejor, te ofrecemos un imperdible combo de entretenimiento. Artistas de lujo, un espacio para disfrutar, bailar y cantar. Además, servicio gastronómico de cortesía con entrada libre y gratuita. Acordate, a las 23.30 en Bingo Golden Palace, los más variados shows en vivo. Vení, que tu sábado sea deluxe. Superpasta, para compartir en la mesa las más ricas pastas en compañía de quienes elegimos. Superpasta, 66 entre 57 y 59. Continuamos aquí en TSN Noticias con más información. 12 grados, una décima es la temperatura actualmente en Necochenque, que en 94 el porcentaje de la humedad y soplan vientos del cuadrante oeste-nordoeste a unos 4 kilómetros en la hora. Vamos a comenzar con las Quiñeras, los primeros resultados del día de hoy. Resultados de las Quiñeras correspondientes a este jueves 13 de junio de 2019. El primero de la mañana en la ciudad, el 3.682 en los sueños, el 82, La Pelea. Primero Buenos Aires, 4.586, el 86, El Humo. Matutina de la ciudad, 2.179, el 79 en los sueños, el ladrón. Matutina de Buenos Aires, 0.977, el 77, Las Piernas de Mujer. Puerto Quequén será escenario mañana en una jornada sobre gestión ambiental. En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la primera jornada de gestión ambiental portuaria organizada por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén ya cuenta con más de 150 inscriptos interesados para este viernes 14 de junio en el Salón de Usos Múltiples del Ente Portuario. El presidente del Consorcio Portuario, Arturo Rojas, explicó que el objetivo es promover la importancia de la administración sostenible y la protección de los recursos para el desarrollo de las actividades portuarias en convivencia con el bienestar humano y las funciones esenciales de los ecosistemas. Con la coordinación del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el evento girará en torno a la actualización de normativa de dragados y planes de gestión ambiental de los mismos, protección de fauna en jurisdicción portuaria, medidas de mitigación en terminales portuarias y certificaciones del Plan Nacional de Contingencias Planacón. Con la asistencia confirmada de autoridades y personal de los puertos de Mar del Plata, Dock Sud y Bahía Blanca, empresas locales, concejales, entidades vecinales, ambientalistas y alumnos universitarios, el encuentro es abierto a todo público y los interesados pueden acreditarse haciendo la inscripción online en puertoquequen.com barra jornada guión gap. Durante el evento se van a firmar dos convenios, uno con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, para el modelado de la pluma de disparación del material particulado, para el rediseño de la red de monitoreo y su optimización tecnológica. Asimismo, con la Fundación Mundo Marino, de colaboración mutua para la investigación y capacitación del personal del ente portuario en el manejo de la fauna marina. Y mientras sigue tronando en Necochea, una jornada un tanto desapacible, muy húmeda, continuamos con más información, vamos a ver ahora de qué manera se comportaron los mercados, cuál fue el valor del dólar, del riesgo país y otras variables de la economía y las finanzas. El dólar minorista en este día jueves 13 de junio para la compra cotizó a 42 pesos con 42 centavos y la venta 44 con 62. El euro para la compra 49 con 11 y la venta 51 pesos con 97 centavos. El mercado bursátil, Merval, 34.444 puntos, una caída del 0,11%. Bovespa, 94.709 puntos, un aumento del 0,24%. Riesgo país en Argentina continúa en baja, 6,08%, 849 puntos. Agustín Bosch es integrante de la Autoridad del Agua y se refiere en este caso a la altura de un caño cloacal. Es un problema que lo estamos junto con el municipio, la provincia, digamos otros organismos de la provincia, etc. Estamos tratando de generar herramientas de solución. Ahí hay una problemática que tiene que ver con una problemática estructural del sistema y que requiere de algunas soluciones de cierta relevancia y de cierta urgencia. ¿La provincia va a llevar adelante algún tipo de ayuda económica para revertir esa situación? Hay una, de algún modo, hay una actividad desde hace ya un poquito más de un año, conjunta entre provincia y el municipio, que tiene que ver con la posibilidad de que la provincia aporte parcialmente a la solución, además de la generación de los proyectos necesarios para que eso sea solucionable, ¿no es cierto? Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos aquí en DCN, tenemos más noticias. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Para su quincho, parrillas, asedores, cocinas, discos de arado, mecheros, regalería, parrillas premoldeadas, campanas TST, nuevo rincón cervecero, chulengos, accesorios en hierro y madera. Trabajamos con todas las tarjetas. Lunes a sábados 9.30 a 13 y 16.30 a 20.30, calle 61-2399, esquina 54, cocina Gaucha. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. González. González hay muchos, pero con los mejores precios en electricidad, solo González Tem. Todas las tarjetas, tres cuotas sin interés. Plan, ahora 12 y 18. Materiales eléctricos para obra, industria e iluminación. González Tem, 65-2944, teléfono 42-4341. ¡Sale descuentazo de la COPE! Pañales Haggish Clásicos Megapack, 159 pesos. Shampoo o acondicionador Plus Bell, 79 pesos cada uno. Y muchos productos más. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. ¡Sale descuentazo de la COPE! Leche Larga Vida, la Serenísima de un litro, 49 pesos. Y además, 20% de descuentazo. En tapas para Pascualina, La Salteña y productos de las marcas 9 de Oro, Pureza, Mamá Cocina y muchos descuentos más. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. La Vieja Estancia, en su nuevo local de Avenida 59, 2915, con todo renovado. Incorporando indumentaria La Martina, siguiendo con Lago Marcino, La Josefina, entre otras marcas. Amplia cuchillería y marroquinería. Los esperamos. La Vieja Estancia, Avenida 59, 2915. Papelera Costa Sur, papelería en general. Envases descartables, insumos para embalajes. Papelera Costa Sur. Envea, ahorra con todo. Aprovechá de viernes a domingo. Matambre y vacío alquilo, 229 pesos. Además, 4x2 en vinos y espumantes. Envea. No hay variaciones en cuanto a los datos del tiempo. Sigue siendo de 12 grados, una décima la temperatura en Necochequequenso. Plan vientos del oeste, noroeste a 4 kilómetros. En tanto que la humedad relativa en el ambiente alcanza 94%. Completamos, resultados de las quinielas. Segunda parte de los resultados de las quinielas matutinas uruguayas en el primer lugar. El 138, el 38 en los sueños, el aceite. Vespertina de la ciudad, 1999, el 99, los hermanos. Provincia Vespertina, 5.922, el 22, el loco. Leonardo Ruggero es el subsecretario de producción de la municipalidad de Necochea. Y en esta nota se refiere a la instalación de un depósito de agroquímicos en el denominado sector industrial planificado. Buenas noticias porque en poco más, no más de 10 días, vamos a estar con un centro de acopio, como lo definiste vos, un centro de acopio transitorio de envases de agroquímicos funcionando en el sector industrial planificado. La verdad que es una excelente noticia, es un gran trabajo que ha hecho el área de gestión ambiental de la municipalidad, con la cual nosotros hemos colaborado desde el área de producción. Pero esto también tiene que ver con la responsabilidad que han tomado las agronomías y en general la cadena de comercialización de fitosanitarios para poner en marcha esto que es un poco una organización que se ha montado entre todos, digamos. Todos han puesto lo suyo y ahora lo que nos falta y lo más importante es concientizar al productor agropecuario para que los envases no queden en el campo sino que vengan a la acopio transitorio. ¿Y cambia en cuanto al procedimiento que se venía implementando con un centro transitorio a lo que se pretende ahora? Bueno, justamente lo que cambia es que esto va a ser permanente, va a funcionar todos los días durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, para que todos los productores agropecuarios en el momento que quieran puedan traer sus envases vacíos. ¿Qué cambia? Que nosotros lo habíamos hecho en forma provisoria con un camión que lo traíamos una vez por mes, ese día justo, ese día que estaba el camión o esos 2 días que estaba el camión había que traer los envases, digamos la organización y la logística era diferente. Pero te quiero rescatar, Gustavo, que somos de los primeros distritos en la provincia de Buenos Aires que estamos implementando esto. ¿Tiene intervención a algún otro organismo provincial o privado? Sí, lógicamente. Lo primero es la aprobación del lugar donde se va a hacer. Esa aprobación la da la OPDES, que es la organización que está, en este caso, responsabilizada de la cuestión medioambiental. El otro centro transitorio que va a haber de ACOPI está en Benito Juárez, así que nosotros vamos a absorber nuestro distrito y seguramente productores de algunos distritos vecinos. ¿Las agronomías o alguna cámara que los nuclee, ¿tienen algún tipo de participación? Esto comienza con una reunión hace, tal vez diría, más de 3 años, donde empezamos a convocar, como te dije, a toda la cadena de comercialización, agronomías, acopios, a las entidades que los nuclean. Y bueno, ahí empezamos a conversar con CASAFE, que es la entidad, la cámara que nuclea a los fabricantes de agroquímicos. Y ellos derivaron en esta creación de esta ONG que se llama Campo Limpio, que es la que termina, de alguna manera, va a terminar poniendo el dinero para que se pueda avanzar con el alquiler del espacio para poder generar el centro antes de acopio transitorio. Continúa Necochea Tango 2019, se avecina nuevo fin de semana con una otra gala, y en este caso, quienes serán protagonistas serán los integrantes de Tangueto. Shows, gala y espectáculos por todos los rincones de la ciudad le darán vida a la continuidad de Necochea Tango luego de un especial inicio con figuras de primer nivel como la cantante necochense Silvia Saba, junto a la pianista Amelia Polverini, la reconocida bailarina Mora Godoy y la experimentada voz de Amelita Baltar. Desde este viernes arranca el segundo capítulo bajo la temática de Tango Fusión, con intervenciones y actuaciones en diversos bares, cantinas, restaurantes y hoteles desde el viernes al domingo. En tanto que la gala principal será este sábado 15 con Tangueto a partir de la hora 20 en el Centro Vasco. Previamente subirá a escena el grupo marplatense de tango electrónico The Mall, con Pablo Albornoz, Valentín Navarro, Daniel Susperregui y José Manuel Rivas. Seguidamente se va a presentar la pareja de baile también de Mar del Plata, Emanuel Marín y Leila Antunes. Los bonos para el acceso a la gala serán a total beneficio de la cooperadora del Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira y se pueden adquirir en el local de la entidad, ubicado en calles 62 y 57, en Kiosco Peralta de calle 66, entre 59 y 61, ADN Music de calle 61, casi 62, o a los miembros de la propia comisión directiva. También se sortearán accesos gratis y para este concurso hay que ingresar a la página web de Lentur, el ente Necochea de Turismo. Todo el cronograma y los distintos detalles se pueden consultar en la página web oficial www.necochea.tur.ar barra tango o por WhatsApp al 2262-475722. Cabe destacar que en un principio se había anunciado la actuación de Amores Tangos para este domingo 16, pero su función fue suspendida por motivos de fuerza mayor. Dejamos el ritmo del tango, nos vamos al boxeo, porque este fin de semana, Jorgelina Guanini en el Parque Roca de la Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser la primera defensa de su título mundial. Esteban Rosales es subentrenador y habla acerca de los entrenamientos que viene llevando a cabo la pugilista local. Hace un mes que está trabajando muy intensamente, estaba con un poquito de calor allá, lo cambió un poquito, con frío, bueno, está entrenando en el tres turnos, por ahí lo digo yo porque por ahí ya no está dicho, sale a la mañana a correr, 6, 7 de la mañana, o un poquito más tarde a veces, por el frío que hace acá, a la tarde entrena con su preparo físico, con el área, y después, hora y pico, dos horas todos los días, un promedio de 15, 16 rounds de guante, 7 de guante, y lo que requiere el entrenamiento. O sea, tiene dos sparring, está trabajando muy duro, está trabajando en tres turnos, por ahí, te comento esto para que se sepa el sacrificio. Hay veces que no tiene ni ganas de hablar, yo la veo entrar y no sé si me va a pegar a mí o qué, porque es un cansancio de todos los días, acá no ha parado un día desde que vino acá, más allá de su intenso trabajo en México, acá siguió, y más todavía aún, porque esta semana que pasó, la pobrecita le digo yo la miro y no tiene ganas ni de hablar, está haciendo, como le decía, un promedio 16 rounds de guante, de tres minutos por medio descanso, y yo por eso voy a hablar un poquito más, cuando la pelea parlamentaria es dos por uno, de dos por uno, fíjense que está haciendo, o sea que, pero no podemos subestimar, un campeón del mundo se tiene que preparar para lo que venga, así como ella fue a buscar el título del mundo ante Débora Bonicio, con todas sus ganas y la preparación que tuvimos, que Miquel Eruján seguramente va a venir con lo mismo. Pausa comercial, ya volvemos aquí en TSN, tenemos más noticias. Durante el mes de junio, te invitamos a vivir una nueva edición de Necochea Tang, cuatro fines de semana, en donde vas a sentir la pasión del dos por cuatro, en cada rincón de la ciudad, hoteles, gastronomía, escenarios, y otros espacios ambientados, para que disfrutes de más de 100 espectáculos, con grandes artistas, y seas parte de este evento turístico y cultural, único en nuestra ciudad. Municipalidad de Necochea, te conecta con vos. Apart Lima 265, en Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco, la mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings, y centros de exposiciones. Apart Lima 265, teléfono 11-43-81-2054, reservas, arroba, apartlima265.com, Lima 265, Ciudad de Buenos Aires. Nadie puede resistirse a un clásico romántico. El miércoles 19 a las 23 horas, disfruta de la increíble voz de Gaby Caminos, junto a su banda, y de un ambiente cálido y relajado. Esta es tu noche. Vení con quien quieras, y dejate sorprender, por la magia del encuentro, con tu lado más apasionado, en Bingo Golden Palace. Además, tenemos sorpresas e invitación de tragos. Quien te dice que no te animes también a bailar un lento. ¿Te acordás cuando en la provincia convivíamos con las mafias y nadie nos protegía? Eso desde hace tres años empezó a cambiar. Antes, convivíamos con la impotencia de no poder hacer nada contra el narcotráfico. Ahora vivimos con el coraje de enfrentarlo en cada barrio. Ya hicimos más de 111.000 operativos y derribamos más de 120 bunkers para que los narcos no le roben más el futuro a nuestros hijos. Esto no es un relato. Estos son hechos. Todavía no terminamos, pero estamos dando todas las peleas que hay que dar para vivir más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, Podemos Más. Podemos Más. En B.A. Ahorra con todo Aprovechá de viernes a domingo Matamri vacío el kilo 229 pesos Además 4x2 en vinos y espumantes En B.A. 12 grados, una décima la temperatura en el Cochayenque 94% de la humedad, vientos del oeste, noroeste A 5 kilómetros en la hora Esta semana el presidente Mauricio Macri Sorprendió a más de uno cuando designó como Su candidato a vicepresidente Para las próximas elecciones Al peronista Miguel Ángel Pichetto Por eso lo consultamos a quien es uno de los precandidatos Por cambiemos en este caso por el radicalismo Gonzalo Díez, cuál es su opinión Y la brindó en el marco del programa El Ciudadano Cambiemos necesita y necesita consolidarse Porque viene a representar la transformación De una Argentina luego de 12 años de populismo De degradación de las instituciones De poner en jaque a la república En muchas de sus variables que hacen a la salud de la república Y la economía no ayudó a que la política pudiese ordenar De mejor manera estas cuestiones El propio radicalismo en su convención nacional Días atrás en Parque Norte Reclamaba una ampliación de cambiemos Y la redefinición de las reglas de juego De cómo venía funcionando esta coalición Lo que sucedió ayer fue eso Fue buscar una mayor sustentación De parte de la política Donde sectores de un peronismo Que viene cuestionando el funcionamiento Del propio peronismo Como un movimiento Que no considera A las instituciones en la república De la misma manera que lo consideramos Los que estamos en cambiemos Acá han quedado muy en claro Cuáles son las dos expresiones Que en la Argentina vamos a elegir en el 2019 O es la consolidación De un proceso democrático De fortalecimiento de las instituciones O volver a un autoritarismo Dentro de la democracia Pero con un ejercicio absolutamente autoritario del poder No ha habido más ejercicio autoritario del poder Que justamente la configuración De la fórmula presidencial del kirchnerismo De manera que una mujer Que ostenta todo el poder De esa expresión Elige quién va a ser el candidato a presidente Y ella se elige como vicepresidente Una anomalía absoluta Dentro de la política Ayer un presidente Elige quién quiere que lo acompañe En su fórmula Para un nuevo periodo El radicalismo tuvo mucho que ver en esto En esta construcción Y en esta ampliación De la base Y creo que Que el resultado de esto Va a ser positivo Vamos a poner nuevamente En competencia A Juntos para el Cambio A Cambiemos Para seguir consolidando Este proceso De transformación de la Argentina Juntos para el Cambio Es la denominación que tiene Y a quién más Cambiemos La inscripción que han hecho hoy De esta alianza Robo y daños En un comercio De 71 y 72 No, me encontré El miércoles a la madrugada Tipo 7 de la mañana Me llaman por teléfono Me avisan uno de los vecinos de acá Mario de acá La electricista acá enfrente Justo me llaman Y me dan a avisar Que me habían entrado a robar Vengo acá Llego Me encuentro con toda la policía Un vidrio roto Me robaron Me arrancaron Bueno, ya después Ustedes están viendo El televisor de la pared directamente Me sacaron bastante mercadería Plata que había quedado En cambio de la caja Una caja con moneda Y bueno Y lo normal de un robo Me tiraron de todo Así que bueno Empezar de vuelta A poner rejas A seguir trabajando Un poco más Y qué le vamos a hacer Seguimos En veremos No se ha encontrado nada A la gente esta La tiene identificada Supuestamente Y bueno Esperando a ver Que la policía actúe A ver que Qué solución Si podemos encontrar A recuperar Algo por lo menos Así que no solamente El robo Sino daños Roturas Desorden Y sí Daños Roturas Me encontré con la caja Ahí atrás toda tirada Monedas que no llegaron a llevar No sé si no llegaron a llevar Si se fueron por algún susto Que se han pegado O no sé por qué Salieron por el mismo vidrio Que entraron Se me llevaron garrafas Tres envases de garrafa O sea Por lo que dice la gente del barrio Acá escucharon ruidos Tipo Cuatro de la mañana Cinco de la mañana En trece horarios Debe haber sido Más o menos Y bueno Acá estamos Pusimos reja ahora Para ver si los podemos combatir Ahora voy a llamar El muchacho de las alarmas Para que me venga Porque justo hay una alarma puesta Que no anda Porque yo estaba en el local de enfrente Y me pasé hace poquito Acá a este local Estoy hace dos meses Pero bueno Fuimos a la policía Hicimos la denuncia Pedimos a ver si nos podían mandar Un móvil ayer anoche Porque yo todavía Ayer anoche Estaba con el tema Que me estaban poniendo la reja Y no habíamos terminado Entonces No me pudieron mandar un móvil Porque me dijeron Que eso dependía de comando Y todo eso Pero tenía justo Vi un policía conocido Y me dijo Que me iba a mandar un móvil Por lo menos Para que de vueltas Y este todo Por lo menos Para dormir tranquilo Porque te digo la verdad Pensé hasta ayer anoche Que me dormí acá adentro Porque no sabés Si te vuelven a entrar Al otro día Es medio lógico Pero viste Nunca sabés Esperemos que no se repita Y que podamos estar Un poco mejor Y no sabemos qué hacer Ya la gente acá en el barrio Está toda Todo igual Con susto Con miedo Gente que viene Dice Juan Qué lástima Nosotros también vamos a poner reja Ahora queremos poner reja también El chico de acá al lado De la carnesería Que también había sufrido Un ilícito Hace poco tiempo Ahora nos enteramos Que hubo problemas también Con unos chicos Acá en una panadería cercana Y bueno ahí estamos Intentando que de a poco Encerrando no Es como dice Como dice mi mamá siempre Dice Nosotros nos encerramos más Y ellos están Andando más en la calle Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A seguir trabajando Y le meteremos más horas Para recuperar lo que hicimos Y bueno Muchas gracias por haber venido Y esperemos que esto sirva para algo Por lo menos para que la gente Está atenta acá en el barrio Incidentes en una tradicional Panadería de la ciudad Una violenta confrontación Se registró alrededor De las 10 de la mañana De este jueves En la tradicional panadería La Perla Una de las más antiguas De la ciudad En la zona de calle 68 Número 3674 Entre 73 y avenida 75 Propiedad de la familia Gabriele Un sujeto Identificado como Nicolás Rojas Mayor de edad Fue apresado por efectivos Del comando de patrullas De la policía bonaerense Pero no sin antes Haber arremetido con golpes De puño y patadas Hacia los funcionarios No logrando lesionarlos Rojas fue conducido A la sede De la seccional primera Por razones de jurisdicción En el marco De un proceso Caratulado como Daño agravado En flagrancia Amenazas Y resistencia A la autoridad Quedando a disposición De la fiscalía Departamental Número 3 TSN Pudo saber que la policía Fue alertada A través de un llamado Al sistema de emergencias 911 Donde Rojas Junto a otros sujetos Se hallaban provocando Destrozos En la tradicional panadería Y en un vehículo Propiedad De Rodolfo Omar Gabriele Al notar La presencia policíaca Los sujetos escaparon Salvo el mencionado Rojas Que fue aprehendido No obstante La policía informó Que el resto Ya está identificado En el marco De este lamentable episodio Los vecinos del sector Manifestaron su solidaridad Para con los damnificados Que no salían De su asombro Por las características Violentas Del incidente Y el enfrentamiento Posterior Con la fuerza policial Vamos a establecer Una nueva pausa comercial Y ya volvemos Aquí en TSN con más noticias No se vayan Ya comenzó la inscripción A los Juegos Bonaerenses 2017 Compartí tu pasión Por lo que haces Esforzate por ser Un mejor jugador Siendo un mejor compañero Sé solidario El mejor talento Es el respeto Por los demás Patí tu récord En conocer gente Y pensá siempre En ganar Pero en ganar amigos En los Juegos Bonaerenses Ganamos todos Porque estamos todos En el mismo equipo Inscribite en gba.gov.ar Barra Juegos Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Legislamos Y Facebook ¿Te acordás cuando en la provincia Convivíamos con las mafias Y nadie nos protegía? Eso desde hace tres años Empezó a cambiar Antes convivíamos con la impotencia De no poder hacer nada Contra el narcotráfico Ahora vivimos con el coraje De enfrentarlo en cada barrio Ya hicimos más de 111.000 operativos Y derribamos más de 120 bunkers Para que los narcos No le roben más el futuro A nuestros hijos Esto no es un relato Estos son hechos Todavía no terminamos Pero estamos dando Todas las peleas Que hay que dar Para vivir más seguros Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Sale descuentazo De la COPE 30% De descuentazo En desodorantes AX Y protección femenina De las marcas Always y Nosotras Y muchos descuentos más Cooperativa Obrera En defensa De los consumidores La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza Del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos padre O madre De hijos prematuros De alto riesgo Si Porque sancionó La ley 14.931 De creación Del sistema De seguimiento Mientras perdure La condición De alto riesgo Senado Bonaerense Lo que votamos Te beneficia Ferretería de la Costa Bazar Camping Cerrajería Repuestos Té sanitarios Abierto todo el año Ferretería de la Costa Avenida 2 Entre 83 y 85 Epa Me parece amigo Alguien va a pintar su casa Si Ya se Hace tiempo que queres Pero necesitas dinero Para hacerlo Sabes que Tengo una muy buena idea Para vos Ingresa ya A www.prestamosmuy.com.ar Y obtenes Hasta 60 mil pesos En 24 horas Donde quieras Y para lo que quieras Con la confianza Y el prestigio Del grupo Faba Continuamos aquí en TSN Noticias Es momento de reiterar Los principales títulos De la presente edición informativa Una única lista En diálogo con TSN El Intendente López Se refirió a los armados locales En torno al nuevo frente De todos El que pretende Una concertación más plural Con la participación De otros Partidos políticos El jefe comunal Que busca su reelección Descartó ir a la paso Y resaltó La idea es lograr Acuerdos con todos los sectores Para construir Una única lista Avenida Iluminada En breve tiempo Finalizará la obra De iluminación De un importante tramo De la avenida De Circunvalación Entre las rotondas De las rutas 227 y 86 Su concreción Permitirá mayor seguridad Para el tránsito vehicular Por el corredor Que rodea A las ciudades De Necochea Y Quequén Falencia importante La falta de hogares De tránsito Y de familias Cuidadoras Para niños En situación de riesgo Se ha acentuado En los últimos tiempos La asesora De incapaces Doctora Silvina Besoín Dijo que esto Es una falencia Muy importante El intendente Facundo López Quiere lista única Pero dentro Del frente De todos Hay quienes Insisten Con mantener Su precandidatura A intendente Uno de ellos Es el presidente Del partido Justicialista De Necochea Marcelo Rivero Quien fue uno De los invitados Al programa El Ciudadano Finalmente Se logró Inscribir El frente Electoral Y político Digamos Que se llama Todos Que es la unión Del partido Justicialista Con otros partidos Como es el caso Del frente Renovador De Sergio Massa Y los distintos Partidos políticos Que componen La unidad ciudadana Este frente Que se planteó Hace un tiempo Desde el justicialismo Digamos Lo planteó La expresidenta Y candidata Vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Con un gran Frente popular De unidad nacional Con eje En el peronismo Así que Estamos Muy contentos De que esa idea Digamos Se pueda haber Hecho realidad Porque es lo que La gente necesita Lo que la gente Todos los días Los vecinos En vez de Que los políticos O quienes Pretendemos ser políticos Nos estemos peleando Entre nosotros Para ver Quien tiene tal Cargo O cual otra Posición Dentro de un esquema De cargo Lo que nos está pidiendo Permanentemente Y lo que la gente Necesita Son que nos pongamos A trabajar Todos juntos Para sacar Nuestro país adelante Entonces Desde ese punto de vista Estamos muy contentos Porque además Es siempre lo que Ha planteado el justicialismo Acá en la ECOCHEA La necesidad De buscar la unidad De trabajar la unidad Entre todos los sectores Para mejorar También nuestro distrito Así que Por supuesto Ya llegará el momento De dirimir Las precandidaturas Creo que es el momento De celebrar Que el justicialismo Como eje Ha podido lograr Este frente Que es el frente De todos Para poder oponernos A este gobierno Nacional Y provincial Que permanentemente Hambrea Y somete Digamos A la indigencia A millones de argentinos Porque también Tenemos que tener En cuenta eso Que cuando Nosotros por ahí Perdemos el tiempo En hablar En cargos Entre nosotros Hay mucha gente Que no tiene Ni para comer Entonces O gente que no tiene Para producir Digamos Así que Muy contentos Y ya va a llegar El momento De definir El tema De las precandidaturas Por lo pronto Nosotros seguimos Siendo adelante Con nuestra precandidatura Que permanentemente Recibe cada día Mayores adhesiones Y no es una Candidatura personal Sino fundamentalmente De una fuerza política Que es la del partido Justicialista Que está preparado Para liderar Esa unidad Acá en Necoche Hoy a su regreso De la capital federal Donde mantuvo Una intensa agenda Política El intendente Facundo López Habló con TSN Acerca precisamente De la conformación De este frente De todos Y contrariamente A lo que señalaba Marcelo Rivero Lo que pretende López Es una lista De consenso Y no Que finalmente Participen De las PASO En el caso De lo local Tenemos hasta el 22 Para poder realizar La concertación De la misma forma Que en el 2015 Invité a muchos A que nos acompañaran En el frente renovador Muchos vecinos Se sumaron Muchos dirigentes Políticos de otros espacios También Del radicalismo Del frente para la victoria Del propio PRO Se sumaron Y hoy forman Parte del equipo Estamos haciendo Una nueva Concertación Más plural Que la que tenemos Sumando E invitando A socialistas Invitando a gente Que participa Del GEN De otros espacios Políticos A que se sumen A continuar Por 4 años Esta gestión Esta política Que arrancó Hace 4 años Atrás Y que queremos Terminar De cerrar Un ciclo En negocio De cerrar Un ciclo Que realmente Eran las bases Las que había Que hacer Para los próximos 4 años Poder potenciarnos Y poder desarrollarnos Y en ese acuerdo Y en el contexto De concertación Habrá Un paso Con todos Los precandidatos O la idea Es que en los lugares Donde gobierna El Frente Renovador Como es el caso De Necochea No haya Esta distancia Electoral Mira La realidad Es que nosotros Vamos a una A una concertación En la provincia De Buenos Aires Está definida La fórmula Provincial Tanto Kicillof Como Magarios Es nuestra fórmula A nivel nacional Todavía están Obviamente Hablando Ni hablar De la lista De diputados Nacionales La idea Es tratar De confluir En acuerdos Generar Un único Un único Instrumento Una única Una única lista Tratando De que todos Los dirigentes Cedamos Un poco Lo que tenemos Que ceder Como para Integrar La nueva mayoría Que queremos Conformar A partir del 11 de diciembre En este esquema Necochea No es la excepción Nosotros estamos Invitando Estamos hablando Con el partido Justicialista Con la unidad ciudadana Con todo y cada uno De los movimientos Dentro del espacio Que conformaban El Frente para la Victoria Anteriormente De forma tal De poder hacer Una nueva concertación De poder hacer Un nuevo gobierno A partir del 11 De diciembre Manteniendo La identidad Que nos dio El origen Que es el Frente Renovador Y pudiendo Proyectarnos Para el futuro En un gobierno De concertación Plural Más amplio Y que realmente Termine De hacer girar La rueda Necochea Necochea Que lo previsamos Para lograr Ese objetivo De ir con una lista Única Va a haber que Trabajar Contrarreloj Generar mucho Consenso Y el tiempo En realidad En los distritos En los cuales Se está hoy Gobernando El PJ Es muy posible Es muy posible Que también Generemos Una lista De concertación Con los intendentes Del PJ Y es lo que nos han pedido Con los intendentes Del Frente Renovador En total Son cerca De 40 distritos Que tenemos En la provincia De Buenos Aires Entre el Frente Renovador Y en esos 40 distritos Realmente vamos A maximizar Todos los esfuerzos Por parte De quienes Los gobernamos A esos distritos Cada uno De los intendentes Sea del PJ Sea del Frente Renovador Para tratar De lograr Una lista De concertación Para tratar De lograr Una representatividad Para todos Que involucre No necesariamente Llegar a una PASO Aunque También es cierto Que las PASO Están para ser utilizadas En el caso De no poder Dirimir las diferencias Previamente Veremos Que sucede De aquí El 22 de junio Que es la fecha Tope Para que Haya listas De candidatos Para las próximas Primarias Vamos a cambiar De tema En este caso Se trata De una obra De iluminación En la avenida Circunvalación Y al respecto Habla Quien es el responsable Del área De vialidad De la provincia Aquí en la zona Carlos Echeverry Es una obra Que se ejecutó En el año 2017 Quedando pendiente Algunas cuestiones En la parte Eléctrica Que formaban Parte Del proyecto Integral La empresa Sufrió En su momento Algunas sustracciones De cable Por no estar Dotado De energía Lo que hizo Que se demorara La entrega De la misma En este momento Se ha trabajado En reposición Ya hay En algunos sectores Se encuentra Con energía Eléctrica Y bueno La empresa Está trabajando En este momento Para poder hacer Una entrega Total De la obra Y bueno Nosotros Estamos con El apoyo De la usina Popular cooperativa En esa parte En las cuestiones Eléctricas Ellos Nos han marcado Algunas Diferencias Que tenía La obra Y bueno Estamos tratando De que la empresa Termine de subsanar Para poder contar Con la iluminación Completa ¿Qué características Y calidad En cuanto a las luminarias? Bueno Las características Son columnas De 12 metros De altura Que van A lo largo De la avenida Circunvalación Entre las rotondas De 227 Y rotonda De RP86 Y Circunvalación En cuanto Al tramo Comprendido De ruta Provincial 227 A 88 ¿Se prevé Llevar adelante Algún cambio? No En este momento Eso cuenta Con una iluminación Que ya data De unos cuantos años Y bueno Por el momento Ahí no tenemos Nada previsto En ese sector Una vez concluida ¿El mantenimiento Será por parte De la cooperativa Eléctrica? Sí Esa es la idea Es la intención Por eso mismo Nosotros Nos hemos puesto Un poco A las órdenes De ellos Y bueno Estamos tratando De cumplimentar Las exigencias Que piden ellos Para poder Hacerse cargo De la obra Una vez recibida Hacemos una breve pausa Ya volvemos Con más noticias Aquí en TSN Hace un año Pusimos en funcionamiento El Centro de Atención Al Vecino Un servicio Para canalizar Todos los reclamos Y consultas Con el Centro De atención De atención Al vecino Estamos conectados A través De tres canales Una oficina central La línea telefónica 147 Y la aplicación Voz con Voz A través del servicio Del 147 Superamos Los 17.000 llamados Y dimos solución Al 82% De tus reclamos Hoy la línea telefónica Funciona Durante las 24 horas Un servicio Que abrimos Para agilizar Las respuestas A tus demandas La teos lacaciana Siempre está en su hogar Con productos frescos De gran calidad Pureza nutritiva De sus quesos De sus cremas Y un dulce de leche Con sabor artesanal La teos lacaciana Gusta más Por su sabor especial Estamos perforando Para sacar petróleo Y gas Para no importar Nunca más energía En la Argentina Juntos decidimos Cambiar nuestro país En serio Para eso Necesitábamos empezar A generar Nuestra propia energía Este tipo Dentro de tres Cuatro meses No va a estar dando gas No va a estar dando energía Pusimos en funcionamiento Vaca muerta Para llevarla Por primera vez Al máximo De su capacidad De producción El mundo está mirando Este proyecto Porque es muy importante Para el crecimiento Del país Ya hay más de 900 pozos Funcionando Y se van a hacer 7400 más Estamos Un pozo más Para sacar energía Energía para Los daños Generando miles De puestos de trabajo Para obreros Ingenieros Constructores Y transportistas Vaca muerta El futuro energético Del país Juntos estamos Cambiando en serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Sale descuentazo De la COPE Celular Motorola G7 14.999 pesos Y además 25% De descuentazo En soportes para TV Bazar de vidrio Toallas y toallones Y muchos descuentos más Cooperativa Obrera En defensa De los consumidores Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio A 500 metros Del Obelisco La mejor forma De disfrutar Su estadía En Buenos Aires Tenemos rápido acceso A estadios Cines Shoppings Y centros De exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 114381 2054 Reservas Arroba ApartLima265.com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Todos los servicios En un solo lugar Único y novedoso Sistema Autolavado De vehículos Estación de servicio GNC EICEN Una estación de avanzada En B.A. Ahorra con todo Aprovecha de viernes a domingo Matambre y vacío Alquilo 229 pesos Además 4x2 En vinos y espumantes En B.A. Continuamos aquí en TCN Con más información Javier Areces Es el jefe Del servicio penitenciario De la provincia De Buenos Aires Estuvo Pocos días atrás Aquí en Necochea Dialogando con Funcionarios judiciales Lo está haciendo En forma reiterada En distintos lugares De la provincia Tratando de mejorar Precisamente El servicio Que tiene a su cargo Dialogamos con él Y en esta oportunidad Se refiere A la importancia Que tiene la práctica De deportes Y otras actividades Para las personas Que carecen De su libertad Por haber cometido Algún tipo de delito Lo establece La constitución En cuanto que El reo No solamente Cumple una condena Privado de su libertad Sino que también Tenga la posibilidad De reinsertarse Para que esto Sea posible Hoy por hoy Se cuenta con herramientas Para poder concretar Ese objetivo Sí Y son herramientas Que se cuentan En diversos planos Al igual que una persona En libertad Por ejemplo La educación La salud El deporte Forman parte Del desarrollo pleno Integral del ser humano La persona que está Privada de libertad Tiene el mismo escenario De las 57 unidades En más de 33 Hay equipos de rugby Más de 2.000 personas Participan de la práctica Y por sobre todas las cosas Incorporando valores ¿No? Ha mejorado notablemente El comportamiento Y ha disminuido Sensiblemente El nivel de reingreso Al sistema De aquellos que practican El deporte Por un lado Por otra parte Estamos tratando De antes de finalizar La primera etapa De gestión Poder contar con bibliotecas En todas las unidades También No solamente Es una fuente De esparcimiento Sino de mejora A nivel personal Hockey Hay en diferentes unidades Muchísimos deportes Se practican Con lo cual La idea es que Aquella persona Que esté detenida En nuestro sistema Lograr en algún momento Que tenga actividad permanente Que no haya una lista de espera Para poder estudiar Trabajar O hacer un deporte Ángel Vallejos Y Susana Faidela Ambos docentes Se refieren En esta entrevista En el marco Del programa del ciudadano A el corredor turístico rural Y a una jornada Que se va a llevar a cabo En la localidad De La Dulce El día primero de julio Nosotros estamos trabajando Fuertemente en esto Es así que El primero de julio Vamos a hacer El primer evento Uniendo a los pueblos A través de una capacitación Que bueno Susana estuvo hablando Con la asesora De la modalidad De la Dirección General De Cultura y Educación Bien Me gustaría que amplié Un poco el concepto Sí En realidad Nosotros hace Alrededor de 25 días Invitamos A una de las Consultoras Del área De turismo De secundaria Que viniera a visitarnos Un poco Le habíamos contado La idea Esto de De energía Bueno Ella había venido Al lanzamiento Pero bueno La invitamos A que venga A recorrer El interior Que de hecho Fuimos Ella estuvo En La Dulce En Fernández Trabajó con los chicos En la escuela Y bueno La idea A partir de De todo lo que Ella estuvo contando En el interior Era bueno Poder seguir Capacitándonos Y bueno De esta manera Acordamos fecha Para primero de julio Lo vamos a hacer En La Dulce Donde bueno Va a ser una jornada Desde la mañana Hasta la tardecita Donde van a participar Los alumnos Y también Todas aquellas personas Interesadas En Como decía Ángel En Potenciar Este Todo aquello Que tenga que ver Con Mostrar Sus Comunidades A partir de las fiestas De los eventos Que quieran hacer Nosotros en realidad Lo pensamos En En las fiestas Tradicionales Que tiene cada Pueblo Claro Cada una de estas Comunidades Porque entonces La escuela Va a funcionar Este Como promotora Y difusora De todas estas Actividades Y bueno Así que en eso Estamos Pero hemos pasado Las comunidades De nuestro distrito Hoy estuvimos En En San Cayetano Porque nos invitaron A que también Contáramos esto Porque también Querían participar De la jornada Así que Nada Para nosotros Es re importante Porque nos parece Que De hecho Nosotros estamos Convencidos Que Cuando uno Habla de turismo No solamente Habla De lo que Comúnmente Nosotros creemos Que tenemos Que es la playa Y nada más Claro Si, si Otro Enfoque Sino pensar Que El turismo Es todo Y que Necochea Es muy grande Tenemos un distrito Maravilloso Con un montón De cosas Que nadie Conoce Y bueno Nos parece Que es importante Y que mejor Que desde la escuela Con esta nueva orientación Poder potenciar Estas virtudes Que tiene nuestro distrito Susana 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 Es directora De la escuela Secundaria Número 5 Que tiene La orientación Precisamente Turística Y Ángel Vallejos Es el referente Del anexo De este establecimiento En la localidad De Energía El primero de julio Entonces La dulce Será escenario De esta jornada Sobre turismo Rural Vamos a cambiar De tema En este caso Quien habla Es la Asesora De incapaces Del departamento Judicial De Necochea La doctora Silvina Besoín Y se refiere En este caso A la carencia De personas Que se han cargo De chicos Que por algún Conflicto judicial Merecen Tener Cuidado De los adultos Algo que Se convoca A través de los medios Pero que evidentemente No es tan fácil La obtención De estas personas Que colaboren Es una falencia Muy importante Que estamos teniendo En esta ciudad Porque Tenemos una franja Entre los 12 años Y los 18 años Que fija la ley La ley 13.298 Que es la ley De protección De los derechos Del niño Y adolescente Fija Que justamente Ante la vulneración De derechos De un niño O un adolescente Hay que tomarse Una medida de protección Lo que se denomina O medida de abrigo Con un plazo máximo De 180 días Esa medida de abrigo De 180 días Mientras tanto Se resuelva La situación familiar Del niño O del adolescente Se puede cumplir O a través De una institución Como si es Un hogar Convivencial Un hogar De tránsito O a través De una familia Lamentablemente En Necochea En este momento Pasados los 12 años Porque el único hogar Que hay Es preciosa semilla Que tiene niños De bebé A los 12 años Y de 12 en adelante No tenemos O institución O grupo familiar Que pueda hacerse cargo De llevar a cabo Esa medida de abrigo O medida de protección Por un término máximo De 180 días ¿Por qué hablo De los 180 días? Porque en esos 180 días Tenemos que definir La situación procesal La situación jurídica Y eso sí es compromiso Del servicio local Servicio zonal Asesoría Y juzgado de familia Todos los organismos Que intervenimos En protección del niño En esos 180 días Tenemos que definir Esa situación O bien Para que vuelva Con su grupo familiar Que es lo que marca La Convención Internacional De los Derechos del Niño O bien Para trabajar Un abandono Con una posterior guarda Posterior fin de adopción Entonces Al no haber hogares También sucede Lo propio Con familias Cuidadoras Por ese periodo Que tengan interés En darle Un albergue transitorio Por supuesto Nosotros siempre Aspiramos A la solidaridad De nuestra comunidad Que es un grupo solidario Realmente Que podemos decir Nada mejor Que en una situación De vulneración De un niño O adolescente Donde necesite Una familia Que lo cuide Lo alimente Lo mande al colegio Lo que hacemos Todos los papás Un grupo familiar Que se haga cargo Y le pedimos A la sociedad De Necochea Que con contar Con tres o cuatro familias Para el momento En el que es un momento Que tenemos que tomar La medida Y no poder A ver Yo siempre digo Que nosotros Hacemos el control De legalidad Desde la asesoría Y desde el juzgado Para ver si esa medida Fue bien tomada Es muy feo Cuando hay que sacar A un niño O un adolescente De la ciudad De Necochea Para que cumpla La medida Por una cuestión De maltrato O de violencia Porque acá no hay Y hay mucha demanda En ese sentido De chicos Que tienen que cumplir Con una medida De abrigo Porque se encuentran Vulnerados Sus derechos O por determinadas Causas Que le impiden Convivir en su hogar Por supuesto Hay un montón Y hay un montón De medidas Que no se toman Porque no hay Donde tomarlas Las palabras Entonces Acerca de esta Realidad Por parte De la doctora Silvina Besoín Como dije previamente Titular de la asesoría De incapaces Del departamento Judicial De Necochea Nos está restando Brindarles Los datos del tiempo Y el pronóstico Meteorológico Para las próximas horas La máxima temperatura 15 grados 6 Eso ocurrió A la hora 16 La mínima De 11 grados A las 3 y media De la mañana La presión atmosférica 1009 hectopascales Humedad 94% Vientos del norte Y el puerto De Quequén Operable Vamos con el pronóstico Meteorológico Para las próximas horas Para el día De mañana Viernes Parcialmente nublado Frío Fresco 14 grados La máxima 4 la mínima Para el sábado Parcialmente nublado Fresco 15 grados La máxima 9 la mínima Y para el día Domingo Parcialmente nublado Y fresco 17 grados Solamente la máxima Y 14 la mínima De esta manera Con estos datos del tiempo Arribamos al final De la presente Edición informativa Muchas gracias Por su atención Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!